El día en que vuelva a encontrarte y decirte que me encanta tu mirada Esa forma de hablar de ti, que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte que me gustas, que te amo Me te quiero entre mis brazos para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo